Ok, vamos a complacer, vamos a complacer los gustos musicales de la amiga ahí para Maricruz, para Maricruz ahí que la pase bonito a una hermosísima chica de San Juan Arugayanaho Maricruz 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 ¡Suscríbete! 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 LORIDA 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 Lari, 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 Lari. Lari, 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 Lari. Lari, 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 Lari. Oye me gusta ¡Uy! 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 Con ella nos fuimos, con ella nos fuimos, ahí, sonando. Líseme. ¡Gracias!